Hoy les agradezco la visita y bueno, estamos también con este emprendimiento y preparándonos para dentro de unos pocos días nuestro tercer remate de cabaña. Jorge, contanos básicamente cuál es el manejo productivo que hacen ustedes dentro de la cabaña. Todo un manejo pastoril, donde por ahí somos un poco rigurosos. En el caso de la hembra, nosotros hacemos todo servicio de 15 meses para la reposición y también lo que sale a venta va a salir todo con una preñez de 15 meses. ¿Por qué hago esto? Porque la fertilidad queda demostrado en eso y yo sé que el primer parto por ahí es algo difícil porque tenés que vigilarlo mañana y tarde, pero después en la vida de esa reproductora en el campo, en condiciones normales, estamos casi seguros que nos da un ternero todos los años. Jorge, en tu caso, un cultor, si se quiere, en nuestra provincia de la raza Jérefor. Contanos básicamente por qué la elección de esta raza. En caso personal, yo heredé esto, es una genética que tiene más de 120 años, perteneció a la familia Morroberna, cual me heredó a mí una de las partes y después de ahí yo he seguido incorporando, por supuesto, sangre, que me parece que estoy acertado, como es el caso de la filmación que ustedes podrán observar en los reproductores, un tipo moderado, un frame moderado, que nos sea útil para que ese animal salga a trabajar y que la hembra que quede sea también una vaca moderada y que pueda quedar preñada todos los años, que es lo que debemos lograr en esta fábrica de terneros que queremos tener. Jorge, una oferta más que interesante, por cierto, ¿quién va a ser la firma rematadora? Regi, compañía de la ciudad de Curuzugatía, Corriente. ¿Cuáles van a ser las características de financiación de este remate? Bueno, este remate va a tener pago, por supuesto, 90 días libre, se van a atender las tarjetas Agronación y Galicia Rural, lo mismo, bueno, va a tener un descuento si alguien quiere hacer un pago de contado y también flete gratis, que es algo que la gente siempre requiere y bueno, si por ahí necesitan algún otro tipo de negocio para ese momento, se lo puede conversar con la firma, estamos abiertos y escuchamos.